... Muchas gracias por seguir con nosotros, 6 de la mañana con 31 Minutos, segundo bloque de BLM Noticias, con toda la información y lo que usted quiere, por supuesto, para arrancar bien este día. Ahí tenemos algunos datos interesantes de las condiciones climáticas que usted puede repasar y le mostramos cómo está el amanecer en nuestra ciudad. Así está, Guatemala. Pásenlo tranquilo, cielo parcialmente nublado, si hay congestionamiento en los puntos importantes como la calzada Roosevelt, eso lo podemos ver en estos momentos, así que tome sus precauciones y si no quédese en casa, lo acompañamos mientras hace ejercicio, desayuna, se prepara para ir a trabajar, llevar a los niños a estudiar. Aquí estamos, formando parte de esa familia. Ya hay mucho para compartir a lo largo de estas horas con ustedes y tenemos que comenzar con una cifra interesante, un dato numérico, pero que indudablemente nos invita al análisis. Pasemos a escucharlo. Bueno, hablamos esta mañana de cambios en Centroamérica. Sí, nos habían adelantado que en Nicaragua se aprueba la reelección indefinida. Un gran logro para el presidente de ese país, Daniel Ortega. Bueno, en El Salvador también hay cambios y hay cambios específicamente al artículo 8 de la ley que realmente regula las telecomunicaciones y esto lo que hará es que va a permitir que un juez pueda pedir que se intercepte la llamada de los jóvenes de 18 años, es decir, las llamadas telefónicas que los menores de 18 años realizan, esto con fin de investigaciones según lo que han dicho las autoridades. Esto va a permitir, como dijimos, la interceptación de las llamadas telefónicas realizadas por los menores de edad. Con esto se podría facilitar las investigaciones de hechos delictivos que involucran a menores. Según las autoridades, muchos de los menores de edad integran las pandillas y se estima que estos grupos delictivos estén conformados por unos 64 mil miembros. Y es por eso que se ha reformado el artículo 8 de la ley especial de intervención de telecomunicaciones. Esto va a permitir que los jueces puedan ordenar, interceptar las llamadas que realizan los menores de 18 años con el fin de investigar y determinar si están involucrados en actos delictivos. Seguramente una propuesta, una reforma que va a tener sus repercusiones y reacciones en El Salvador. Con esto, vamos a ver. Gracias, María René. Y concluimos la campaña del mes, por supuesto. Trece días han pasado del inicio del ciclo escolar. Ahí teníamos estos datos para analizar. Hablando de eso, justamente vamos a ver la campaña de este día. Lo que dice. El uso de las redes sociales y la internet. Todos sabemos que nuestros hijos han nacido en la época de tecnología. Por lo tanto, ya viene con ellos. Solamente como padres tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de que nuestros hijos usen el internet en casa. Algunos de los consejos que quiero darles el día de hoy es que la computadora esté en un lugar visible donde todos puedan accesar y ver en cualquier momento qué están viendo nuestros hijos. Si nuestros hijos son de edad preescolar, deberán estar acompañados siempre de un adulto. Usar filtro es muy conveniente para nosotros escoger qué información deseamos que nuestros hijos tengan en casa y cuál queremos tener de edad para ellos. Por lo tanto, el uso de la tecnología trae grandes beneficios porque se puede adquirir mucha información adecuada a través de ellos. Pero trae efectos negativos cuando se usa sin tiempo limitado y se usa al azar. Por eso, como padres, debemos estar siempre pendientes del uso de la tecnología. Gracias, licenciada Claudia Cuyum, por acompañarnos este mes. Todavía quedan algunos puntos más que analizar para el regreso a clases, pero volvamos a la realidad. ¿Cómo están las calles esta mañana? Fuerte congestionamiento se está reportando en algunos puntos. Vamos a ver la parada que hacemos aquí en la zona 9, séptima avenida y segunda calle. Hay movimiento vehicular fluido. Como vemos, es área de semáforos, pero una vez de luz verde, usted puede seguir con su trayecto con normalidad. Más información a esta hora de la mañana, por supuesto, con otras noticias. Calzada Russo, el 26 calle, zona 7, movimiento vehicular mesurado a esta hora del día. Y nos vamos ahora a ubicar juntos en la séptima avenida y 24 calle de la zona 4. Nuevamente área de semáforo, ahí vemos que cambia de luz el semáforo y pueden continuar con su trayecto sin problema. Sí se reporta fuerte presencia de vehículos, pero todos circulando a un paso fluido. Seguimos con la información rápidamente. Si se lo perdió hace instantes, repasamos otra vez la portada de Prensa Libre para ver algunos de los temas centrales que presenta esta mañana. Nuevo puerto en el Atlántico. Grupo empresarial está vinculado con compañía de níquel. San Martín estará entre barrios y Santo Tomás. Y la foto central con la noticia del día, por supuesto. Ahí la vemos. Protección a niño. Agentes del Ministerio Público resguardan la salida del hijo de Cristina Sicavisa luego de que rindiera su declaración. Vamos al interior de Prensa Libre y nos vamos a encontrar más información a esta hora de la mañana. Y es que efectivamente ahí tenemos las noticias. Aparece nuevamente Roxana Valdetti. Luego de unos días, por supuesto, por descanso médico, buscarán no perder ayuda. Cumplirán demanda de Estados Unidos. El gobierno ofrece a familias por hidroeléctrica que fueron afectadas tierras extinguidas a los narcos. 6.000 familias deberán ser resarcidas por el gobierno. 28 oficiales del ejército iban a ser capacitados en Estados Unidos este año. Y Valdetti aparece junto a Luis Monterroso de la CESAN y asegura que el gobierno trabaja por cumplir con adopciones y resarcimiento a afectados por Chicsoy. Otra vuelta de página, por supuesto, para encontrarnos otras noticias. Importante, atención occidente. Suspenden alza de energía en Shell. A la comuna efectuará licitación. Población exige consulta antes de más aumentos. El Consejo de Quetzaltenango revocó ayer el reajuste a las tarifas de energía eléctrica que habían sido aprobadas el pasado 20 de enero, luego de que varias peticiones llegaran de sectores ciudadanos y presiones también externas. Una más, y es que revelan causa de muerte. De acuerdo a la información que nos presenta este informativo esta mañana, empresario pereció por golpe. El cuerpo de víctima fue enterrado en el Héctor Izabal. El informe del Inasif revela una contusión pulmonar, daño causado por un golpe, que fue la causa de la muerte de este empresario español, muy sonado, por supuesto, el caso Gilberto Puertas Arduengo, 72 años, cuyo cuerpo fue hallado el lunes recién pasado, enterrado en una vivienda en el Héctor Izabal. Una persona que trabajaba mucho por la comunidad, aseguran los que lo conocieron en vida. Continuamos con la información a esta hora del día, noticias del ámbito educativo. El 9 de abril del año 2013, dos sindicalistas fueron expulsados del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que es dirigido por Joviel Acevedo. Según los expulsados, no hay fundamento para su expulsión, por lo que llevaron el caso a los tribunales y demandan al sindicato por varios delitos, uno de ellos, falsedad, material e ideológica. Aquí la noticia. Bernardo Cahal y Daniel Solares fueron los afiliados expulsados del Este, a quienes en su momento no se les explicó ni notificó de su expulsión. El juzgado séptimo de justicia laboral inició la audiencia donde las partes fueron escuchadas. Los demandantes presentaron documentos de prueba y solicitaron los mismos para los sindicalistas. Joviel Acevedo, quien dirige el sindicato, no se presentó a la audiencia. Pero nosotros entendemos claramente que nuestros estatutos rigen que solamente la Asamblea General es la única soberana para poder determinar quiénes son sus dirigentes, quiénes son sus líderes, y básicamente en eso consiste el conflicto. La expulsión no se dio en Asamblea General, se dio a través del Congreso Nacional Extraordinario. Si bien es cierto, este ente está consignado en los estatutos, y ellos lo tienen consignado como el ente supremo del sindicato, cuando realmente es una aberración, porque el ente supremo del sindicato es la Asamblea reunida. La falta de asistencia de ellos a la organización, no vienen a traer información, sin embargo desinforman a los afiliados en Altavera Paz. Han incurrido en supuestos que los estatutos establecen como causales de expulsión, y esa es la razón por la que se dio trámite al procedimiento de la expulsión. ¿Pero cuál es específicamente? No les voy a decir exactamente cuál. En otros temas, el gobierno podría reparar a los desalojados por una hidroeléctrica con una finca también descojada a un supuesto narcotraficante, además de solventar algunos problemas de al menos 107 casos de adopciones a estadounidenses, esto ante la presión que hace el gobierno de Estados Unidos con la aprobación de una ley. 20 caballerías de una finca en proceso de extinción al supuesto narcotraficante Mario Ponce extraditado a Estados Unidos podría ser utilizada en el plan de reparación a las familias desalojadas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy en Altavera Paz, afirmó la vicepresidenta. Hay que, ya hicimos toda la transcripción al inglés para que pueda ser notificado en Estados Unidos, y solo ahí tenemos más de 200 caballerías de terreno de una extinción, pero hay más. Así es que ya será que nos pongamos en comunicación con los líderes de ellos para que ellos puedan decidir dónde es su mejor lugar para poderlos ubicar. Esto al darle solución 30 años después al desalojo, luego de que el gobierno de Estados Unidos pusiera una condición de apoyo al ejército y a préstamos del Banco Mundial Interamericano de Desarrollo al aprobar la ley de asignaciones consolidadas. Otro tema que incomoda al gobierno norteamericano es la lenta solución a los problemas de adopciones a estadounidenses que se encuentran detenidos por diversas causas. Habían adopciones que venían desde hace 7 años atrás, y que lamentablemente nadie les había dado el seguimiento necesario. Nosotros hemos logrado, de los 107 adopciones que no se habían podido dar, llegar solo a un número mínimo de 33 adopciones que tienen algunos problemas. Seguimos con la información, cambiamos el ángulo de la noticia, y es que ya se ha establecido una modalidad para que los comisionados puedan evaluar los expedientes de los interesados en ocupar una de las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral. Hoy vamos a abordar este tema, indudablemente, reviste de gran importancia la necesidad de conocer cuáles son las capacidades que deben tener aquellos que aspiran a tan importante cargo. Así que vamos con la siguiente información y le anticipamos que ese será el tema que hoy tendremos en contexto. En la octava sesión de la Comisión de Postulación, se discutieron los mecanismos que se utilizará para verificar los expedientes que entreguen los candidatos, lo cual iniciará mañana, luego de que venza el plazo para entregar la papelería. Lo primero que se va a calificar son los requisitos formales que deben de cumplir los candidatos o postulantes a estas candidaturas. Ese es el primer paso. Si no reúnen con los requisitos de la convocatoria, automáticamente quedan fuera. Durante el día, el número de profesionales que entregaron expedientes se incrementó. Hasta las tres y media de la tarde, ya habían 34 candidatos a ocupar una de las magistraturas del máximo ente electoral del país. Entre los candidatos se encuentra Julio Solórzano, actual director electoral de la máxima autoridad electoral del país. Marco Tulio Melini, magistrado vocal, cuarto de la misma institución. Así como Carla Alvarado de Palencia, actual vocera. El comisionado y rector de la Universidad de San Carlos recordó a los juristas que deseen participar que mañana es el último día para entregar su currículum. Yo quiero pedir que las personas que se van a postular realmente no dejen esto para los últimos minutos, para las últimas horas, porque pues se hace un poco complicado la recepción de estos expedientes. Y representantes de la sociedad civil propusieron que para calificar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral se utilice el recuento Borda. La propuesta es que se haga una entrevista de cinco minutos con los aspirantes que tengan la mejor calificación. Recuento de Borda es el nombre del mecanismo que podrían utilizar los comisionados para llegar a un consenso cuando llegue el momento de evaluar por medio de puntos los méritos de los aspirantes. Es un sistema... Y tendremos más información al respecto en... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.